Este tema vamos a hacerlo en la primera parte con Daniel en piano y después en la segunda vamos a hacer con Carlito Ibañez también en guitarra y con Diego ¿Sabes por qué digo Diego? Porque es que es maradona de los bombitos ¿Sabes por qué digo Diego? ¿Sabes por qué digo Diego? Desplegándose en el aire a la sombra de la viuda La diruje el refusilo, le moje el pelo la lluvia Por su domador se apena el de la voz corajuda El que hábidoso llenaba de escosores su cintura Ven a por el rubio Soria y punto y sin sepultura Noche de las ponderadas, noche parda de las brujas Desplegándose en el aire a la vida de tu Dios pura En el monte llorando lágrimas de ánima y diuda Es pedigüeña de amores Y si el hombre se le asusta Y si el hombre se le asusta Regla del pecho del pecho Tú mismo que agarras las uñas Noche de las condenadas, noche parda de las brujas Es pedigüeña de amores Desplegándose en el aire a la vida de tu Dios pura Es pedigüeña de amores de ánima y diuda Y en el monte llorando en el monte llorando Y alejando en el monte llorando Lágrimas de ánima y diuda Y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho Y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos el ala del sombrero Y sus ojos de polvo y pena tristes le caigan como manchas en el suelo Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pedigüeño Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pendenciero Que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero Donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos Hay que esconder la primavera en sangre del vino que descubre los secretos El patrón ordenado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro De noche tiene vómitos y duendes de luna se bañan en su cuerpo Los ojos del patrón la custodiaban por encima del sueño Los ojos del patrón tienen dos ángeles desvelados de miedo Los ojos del patrón tienen dos ángeles del vino que recuerda los dulces En el encierro de la condam söylencio Los ojos del patrón tienen dos ángeles desvelados de Tinder ¡A lo que se da dar y het de ti es por eso! Llega los ojos del signo de filtrán cuando 선en de Minsk ¡Cuscríbete al fin de la tarde de las représidades! Me voy a corrar y quemar a lo de Marcelino Río, para corpacharte con vino morado. A lo de Marcelino Río, para corpacharte con vino morado. Yo soy ángel cantor, nacido en el Gran Navarro. Dinero de la noche traigo, estrellas de cuarzo del Culampacá. Dinero de la noche traigo, estrellas de cuarzo del Culampacá. Dinero de la noche traigo, estrellas de cuarzo del Culampacá. Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino. Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino. El pobre que nunca viene, mi peso va tan contento. No vienes ya ni una gallina que ya me lo mete en preso. No vienes ya ni una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario la digno, la justicia de militante. Va a ser confesada a padre, al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente. Mientras el preso suspira por un loco y un coche. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Ya en tu día sale libre, tendrá que dormir para todos. El juez a los cuatro meses lo quita pa' interrogarlo. No me puedo gritar tan mudo, ninguno quiere escucharlo. No me puedo gritar tan mudo, no me puedo gritar tan mudo. Y la prisión preventiva quita al incordonado. Que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. A malaña la justicia habilita a los abogados. Cuando la ley nace sobra, no la compone bien de a mí. Estas son cosas del pueblo, de los ciegos que no estaban. Esa iglesia tan luchó, no entiendo en la casa rosada. Por la ley nace sobra, no la compone bien de a mí. Gracias.